¿Cómo se alcanza o se logra el éxito en lo que sueñas? Es difícil. Yo creo que lo primero que debería entender una persona es qué significa el éxito. Porque hay mucha gente que tiene una opinión equivocada de lo que es el éxito. Entonces, cuando tú no estás muy claro en eso, te puedes ir por un camino equivocado. Entonces, por supuesto, ¿cuál es lo más común? ¿Qué es tener éxito? Tener dinero, tener una buena casa y tener... Eso no necesariamente es tener éxito. Entonces, si tú vas por ahí, te das cuenta que después que tengas la casa y que tengas el carro, aunque tengas, tú dices, ya va, pero esto como que no iba de aquí. O sea, como que el éxito va por otro lado. Hay muchas cosas. Entonces, el éxito puede ser pararte y hacer lo que te gusta, estar sano, poder trabajar en eso. Eso para mí es un éxito. El éxito puede cometer algo rico un día o ir a una... Eso para mí significa éxito. Son las cosas pequeñas. Una vez que lo tengas claro, creo que también para llegar a eso necesitas un camino muy largo que nunca termina. Porque el éxito también la gente lo asocia con un final. Es decir, yo tengo éxito. De repente, a lo mejor tú te das cuenta, haciendo estos videos de YouTube, tú la pegaste y empezaste a tener view, millones de views en YouTube. Tú pudieras entender que ese es el éxito y esa es la etapa final. Pero cuando llegas a eso, tú te das cuenta que es que tienes que seguir. O sea, ¿y qué vas a hacer después? Ah, ya tuviste 30 millones de views en YouTube. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a quedar ahí con los 30 millones de views? No, tú tienes que decir, yo tengo que hacer otra cosa. Entonces, es como una montaña que tú dices, llegué hasta... Allá está en la cima. Cuando llegas, te das cuenta que hay otra más. Y eso es constante. Eso es toda la vida. Entonces, claro, si tú lo tienes más o menos claro, y tienes claro que tienes que tener mucha perseverancia, tienes que tener mucha paciencia, y tienes que tener mucha gerencia. Porque yo lo hablaba ayer con un buen amigo periodista. Tú te das cuenta, cuando tienes un talento, que en la vida te vas dando cuenta que tener ese talento apenas es el 20%. El otro 80% es eso, constancia, disciplina, gerencia. Esto que tú estás haciendo de estructurar un día para hacer los videos y hacerlo todas las semanas, quieras o no quieras, porque si no, no vas a lograr tener la cantidad de videos en un mes o en dos meses en el canal. Entonces, independientemente de lo que pase. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que eso tienes que... La persona que está empezando en lo que sea, tiene que saber que todo esto es un trabajo de mucha paciencia. Esto es un maratón. Exacto. No es una carrera de... Es un maratón. Exacto. Que no termina. Creo yo. Si estás claro en que no termina, puedes darle ahí. Creo que termina cuando morimos. Totalmente de acuerdo. Porque la gente dice, ¿cuándo vas a descansar? Bueno, cuando me muera, creo que vas a tener bastante tiempo para descansar. Ya está. Bueno, ya está.